Las autoridades atendieron la emergencia en la vivienda, nos aseguró César Augusto Arango, director de gestión de riesgo de vello, funcionaba una polvorería ilegal. Había dos personas al interior de la vivienda manipulando pólvora, una de ellas de 45 años, quien falleció en el lugar de los hechos. La segunda víctima, un hombre de aproximadamente 60 años, fue trasladado a la clínica del norte con el 90% de su cuerpo quemado, pero falleció en el centro asistencial. También, venturosamente, la gente que estaba al interior pudo salir oportunamente, no hubo víctimas entre las personas que estaban en el supermercado y hay una afectación importante de las paredes y las losas de las casas vecinas. Ahí los bomberos han hecho remoción también de unas paredes que estaban ya con una afectación irreversible. De manera que ya lo que toca es que nuestros ingenieros hagan una evaluación más detallada para definir cuál es el grado ya en el que quedaron estas viviendas y estas estructuras afectadas. Según información de las autoridades, los vecinos sabían que allí funcionaba una polvorería y no realizaron las denuncias respectivas. La gente debe entender que todos somos responsables del autocuidado. El primer nivel de prevención está desde nuestro entorno más íntimo, que son los familiares u hogares. Si conocemos que hay una polvorería que puede generar un riesgo mortal, tenemos que ser responsables y poner esto en conocimiento de las autoridades para evitar tragedias como esta, concluyó Arango.